Damas y caballeros, el actor de Kylo Ren en Star Wars, Adam Driver, podría ser el próximo Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. No es ninguna broma, de hecho, todo parece indicar que él será el próximo Reed Richards. Atentos, mucho ojo. Casi confirmado, Adam Driver será Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. El reboot de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios está tomando forma y Adam Driver ya habría firmado para interpretar a Reed Richards en la adaptación que llegará a cines en 2025. De hecho, para ser exactos, esta película se estrena así, por ahí de febrero, si no me equivoco, marzo del 2025. Es decir, ya deben comenzar a grabar cuanto antes, porque obviamente el tema de la producción, la postproducción, es algo que toma tiempo. Por lo tanto, insisto una vez más, ya deben enfocarse en esta película, ya no les queda mucho tiempo y todo parece indicar que él será el seleccionado. Ahora, han habido muchos rumores sobre Los Cuatro Fantásticos. Incluso en su momento se dijo que Mila Kunis sería la mole, algo que ya quedó descartado. Sin embargo, al parecer sí la contactaron. Sí los de Marvel pensaron en la posibilidad de convertir a Mila Kunis en la mole. Les pasó por la mente y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa lo desconectados que están de la realidad y lo desconectados que están con el público. Sin embargo, al final del día yo soy muy honesto con ustedes. Adam Driver como Reed Richards, sí me gusta, ¿eh? Es decir, es una decisión que sí me gusta, que me parece muy sensata, que me parece muy correcta. De hecho, a ver, Adam Driver es un muy buen actor. Yo sé que muchos lo recuerdan por haber formado parte de este bodrio, pero ven hacia atrás, ¿no? Piénsenlo una vez más. Realmente el personaje de Kylo Ren era muy bueno, solamente que estuvo mal escrito. Eso era todo, pero él en su interpretación era muy bueno. Y si ustedes se ponen a ver otras películas del actor Kylo Ren, saben que es un buen actor. Saben que es un tipo con calidad y estoy seguro que esta sí fue o será una buena decisión de Marvel. Que, ojo, según lo que se han mencionado diversos insiders, esto ya se tomó hace tiempo. La decisión de quiénes serían los actores seleccionados para formar parte de los Cuatro Fantásticos fue algo que ya se eligió hace unas cuantas semanas o meses. Sin embargo, hasta ahorita están comenzando a filtrar rumores de esto, de aquello. Quizás como para ir promocionando la película, ¿no? Ya sabemos cómo funciona Marvel con todo esto de los insiders. Yo estoy seguro que es el propio Marvel el que le manda información a los insiders para que estos la filtren. Al final, mucha de la información es basura, mucha es falsa, otra es cierta. Pero, siempre como que insiders son un poco más fiables y uno de ellos ha revelado que Adam Driver sería Reed Richards. Cosa que lo creo totalmente. Lo creo aquí si estoy seguro de que es probable que será verdad. Ahora, aquí nos revelan lo siguiente. El reboot de Los Cuatro Fantásticos está tomando forma detrás de las cámaras y prácticamente se está confirmando que Adam Driver tendrá un papel importante en la próxima cinta del MCU. De acuerdo con el destacado insider My Time to Shine Hello, el actor que interpretó a Kylo Ren en las secuelas de Star Wars producidas por Disney, vuelve a la compañía para sumarse a otra de sus franquicias en el papel de Reed Richards, también conocido como el Hombre Elástico o Mr. Fantástico. Ahora, la novedad llega días después de que el mismo insider revelara que Driver estaba dentro de los intereses de Marvel Studios. Pero ahora parece que es oficial, aunque habría que esperar a cualquier anuncio por parte de la compañía. El casting para el patriarca de la primera familia de los cómics de Marvel es un paso muy importante para el reinicio que tendrá esta agrupación de superhéroes en el cine. Al igual que el gran interés que han despertado los candidatos al papel, sigue el misterio sobre quién será la actriz que se una al proyecto en el rol de Sue Storm, la mujer invisible. Por ahí están diciendo que Marvel estaría buscando a Margot Robbie para interpretar a ese personaje. Imagínense nada más, Margot Robbie. Por lo tanto, más o menos ya se está formando el tema de quiénes serán los actores seleccionados, cómo será el equipo. Y todo esto, insisto una vez más, es sumamente interesante y créanme cuando se los digo, uff, Adam Driver suena mucho para ese papel y me gusta. La elección de Adam Driver me gusta y es algo que yo apoyo. De hecho, hay una cosa muy interesante. Muchos fans de Harry Potter quieren que Adam Driver salga en la nueva serie. Sí, no es ninguna broma. Miren, atentos, mucho ojo. Fans de Harry Potter quieren a Adam Driver como Severus Snape en la próxima serie. Miren nada más, aquí lo tenemos. Y honestamente, yo creo que lo podría hacer bien. Es raro, ¿no? Yo aquí apoyando a Adam Driver. Pero es que Adam Driver es un muy buen actor. Insisto una vez más, quizás muchos de ustedes lo recuerdan por esto y piensen, no, qué mediocre, qué porquería. Insisto, el problema fue el guión. El guión tan malo que le dieron en Star Wars. La porquería de trilogía porque es una realidad. La trilogía de Star Wars fue pésima. Fue terrible. Prácticamente comenzó la decaída de toda esta franquicia, ¿no? Que hoy para muchos está considerada como una marca muerta. Una franquicia muy dañada. Y hay incluso muchísimos fans de Star Wars que ni siquiera consideran a Star Wars como canon. No lo ven como si fuera canon Star Wars. Y eso claramente es algo muy negativo para The Walt Disney Company. Y sin embargo, este actor es de muy buena calidad. Ya ha trabajado con Disney en el pasado, obviamente con Lucasfilm. Pero en este caso yo creo que le vendría muy bien el papel de Reed Richards. Entonces, es una decisión que me gusta. Muchos estaban esperando a otro actor. Al que había salido en la película de... En la del Doctor Strange en el multiverso de la locura. Muchos estaban esperándolo a él. Pero pues al final del día, al parecer, será Adam Driver. E insisto una vez más, me encanta la decisión. A ver, por favor, ¿qué opinan? ¿Les gusta Adam Driver para ser el próximo Reed Richards? ¿O no les encanta tanto la idea? Por favor, chicos. Me encantaría leerlos. A ver, en la caja de comentarios. Mucho ojo porque hay un nuevo rumor sobre la mole. Un rumor muy fuerte, muy brutal. Y entre semana lo comentaremos en el canal de Astro Recargado. Porque es probable que el rumor les explote la cabeza. No es ninguna broma. Es uno de esos rumores que van a decir, ¿Qué demonios está pasando aquí? No significa que la mole vaya a ser mujer. No va a ser mujer. Pero aún así es una polémica brutal. Brutal. Que tiene que ver, de hecho, con la sirenita. ¿Sí? Esto involucra a la película de la afrosirenita. Y la mole. Bueno, chicos. A ver, por favor, ¿qué opinan en la caja de comentarios? Muchísimas gracias. Y hasta la vista, baby.